Alejandra Rodríguez inició este año con mucha energía y nos cuenta sobre su nueva etapa como solista. Actualmente estoy trabajando mi primer disco como solista. Esta es una recopilación de canciones desde hace, qué sé yo, 8, 7 años. Obviamente durante los años han surgido nuevas canciones, ¿verdad? Y es lo que estoy trabajando ahorita. Pues estoy trabajando mi primer disco en Estudios La Gotera con Rodrigo Castro como productor. Yo comencé a hacer los demos aquí en mi cuarto desde el 2016. Y pues desde ese entonces he venido como que trabajando las canciones poquito a poquito. No Estás es el nombre del sencillo y video que se estrenó recientemente a través de su canal de YouTube. Comencé a trabajar No Estás en mi cuarto aquí, hice varios demos. Después cuando ya tenía algo más consolidado y más concreto, decidí reunirme con Rodrigo Castro, ¿verdad? Quien es productor y gran músico, ¿verdad? Con el cual ya he trabajado anteriormente. Le presenté la canción y él aportó más ideas y terminó de dar justo lo necesario que necesitaba la canción. Entonces, él grabó la batería, yo grabé la guitarra, las voces. Bueno, con Echos quiero agradecer, ¿verdad? A Pavel, a Gusto, a Maru y al sinnúmero de bateros que estuvo, ¿verdad? Realmente aprendí mucho de cada uno de ellos. Sobre todo de Pavel, ¿verdad? Que éramos los que más estábamos siempre componiendo cosas. Estoy sumamente agradecida, ¿verdad? Se cierra esa etapa. Él también está grabando sus cosas y le deseo la mejor suerte del mundo con su nueva música. Él es una persona sumamente talentosa. Mars Rodríguez tiene ya varios años componiendo canciones, las cuales se incluirá en un disco especial. Me siento sumamente emocionada, me siento curiosa, ¿verdad? Porque me estoy metiendo más en la producción, ¿verdad? De elaborar canciones. Me falta un montón, ¿verdad? Pero me llama súper la atención. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de comprarme más juguetitos musicales para explorar más, ¿verdad? Porque antes lo hacía y siempre me ha llamado la atención, pero desde hace como dos años, y me atrevo a decir que el año pasado fue que me metí de lleno, como que, ok, voy a hacer un arreglo de esta canción y voy a permitirme y darme ese reto. Entonces, es muy emocionante. En este nuevo ciclo, como solista, le deseamos éxitos a Mars Rodríguez. Bueno, mi disco va a estar saliendo a la luz este año, en el 2018, así que estén atentos a las redes sociales. Me pueden buscar como marsrodríguez- en Facebook, Instagram y Twitter. Y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mars Rodríguez, que ahí voy a estar estrenando. Hola, ¿qué tal? Soy Mars Rodríguez y les quiero presentar mi nuevo video, ¿Cómo solista no está?